Hola que tal aquí es mi Blancano por nuestro canal de Boyicao Hoy estamos en Xbox Series X con el juego Starfield y el gameplay número 34 puede ser Cago en la hostia que no me acuerdo nunca que llevo ya tantos que ni me acuerdo A ver, creo que si que es el 34 ya FTV Wonder, el 34 Venga, habíamos dejado la misión esta medio terminar, vinimos aquí La nave no se donde cojón ha aterrizado Aterriza aquí, bum, y aparezco yo aquí Me aparecieron diferentes alimañas por aquí Teníamos que rescatar a un agente que había por aquí Pero bueno, vamos a recoger primero la mierda Vamos a ir recogiendo la mierda Que no lo recogí Casco de camionero, wow Lo que siempre quise A ver, cuando coño me tenía la actualización, tío De poder comerse los recursos Los recursos, la comida, comerla del tirón Botón de usar En vez de guardar A ver, por aquí no hay nada A ver si terminamos ya con esta gente Me dijo que tenía que salvar a unos que había aquí ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! Bueno, pues vale Con eso Vuelve con el temiente Los espacistas son horribles Horribles Oh, mira, primera vez que hay Horribles Oh, ganzuita, chaval Mierde Mierde No, joder, me he equivocado Venga, vamos a hablar con ello Mahoney ha avisado de que venías Pero no sabía si íbamos a poder Sí, ya tengo que apagar la barra de sonido Pero eres nuestra salvación ¿Qué ha pasado aquí? Los espacistas desplegaron a sus matones No hace mucho Conseguí que la mayoría llegásemos al refugio Cada vez que se acercaban a él Nos las apañábamos para rechazarlos Pero teníamos el tiempo en contra Entonces apareciste Gracias a Dios Otro teniente Torres ha hecho eso Está tan verde Pero no me quejo Mahoney nos ha dicho que nos ocultemos bajo tierra Estaremos en una hueva cercana hasta que todo esto haya acabado No te preocupes Mantendré a los civiles a salvo allí Vale, ahora que tenemos que hablar con el 30 de torre Me vas a moverme de aquí Me cago en todo tu cacha Venga, vámonos Desde aquí, ¿no? Del tirón Vamos a hablar con torre No entiendo por qué la misión Cuando tú coges la misión No se pone arriba, tío Tiene que estar buscándola ¿Qué coñazo? Venga, torre ¿Dónde está torre? Aquí abajo Aterrizar, viajar A ver, esto es lo que no me gusta de las misiones Cuando la misión secundaria Que habemos hecho A la cual lleva esta Pues mira, entramos aquí para rescatar a un soldado El soldado Nos dijo que había gente Encerrada Teníamos que matar Los tíos de ahí Los de ahí Que teníamos una llave Para llegar a donde estaba El teniente de torre ¿Vale? O el comandante de torre Como se llame Fantástico Todo en el mismo sitio Pero una misión te va llevando a otra Pero esto ya que me haya mandado allí Para matar a cuatro tíos Para venir otra vez para acá Vaya, eso es lo que me toca los cojones Las misioncitas así de mierda Hoy me ha contado lo del campamento No sé Que habría sido de nosotros sin ti Seguramente estaríamos pudriéndonos En una fosa común Bien por haber priorizado Esa misión de rescate Nuestra labor es proteger a los civiles Y no dejar ni un soldado atrás Al grano Así me gusta Los espacistas todavía no se han ido Pero han estado transportando hombres Tras la montaña No podemos permitir Que sigan llegando refuerzos O nos sobrepasarán Así que hay que eliminar sus naves Y eso que me pierdo Ejecutas las órdenes mejor Que cualquiera a mi mando Incluida a los soldados hay Coincido con la capitana No podemos resistir Si no interrumpimos su fuente de efectivos Los espacistas tienen dos escuadrones de cazas Si acabas con ellos Se quedarán varados Así que enciende esa bonita nave que tienes Y ponte a ello Vale Relata a los espacistas En la órbita de Altair 5 Y Altair 1 Vale Ahora si vamos a tener que hacer Aquí Pegar tiros Adiestro y siniestro Desde la nave Vale Una dice que está aquí Vale Vamos a poner rumbo para acá Y así Nos movemos de un lado para otro Eh Vale Ahí está Nivel 4 Son 3 ¿No? Vale Vamos a ponernos Visiles A este Este No gravitatorio No coño De hecho es un rollo Tío Esto de tener que estar En pleno Vale Queda una Vamos por ella Está aquí Vamos a darle a los motores A ver si las puedo pillar Vale Atraque Vamos a atracarla A ver que nivel es No creo que sea de mucho Porque A ver la nave Es una mierda Al lado de la mía Esto de Esto de nivel A Tío Mira pues no está No está mal la nave Está guapilla Pero esto va a ser de nivel A No está ostia nivel 38 marico vale no ha durado nada no ha durado nada bueno voy a registrar esto no vaya a haber contrabando miralo que hijo de puta hay contrabando y aquí hay otro que cabrones vale 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 crédito esto según lo que sea la nave me la llevo o no vale 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 el esto del capitán aquí, a ver que tenemos. Aceite, calibre, crédito y nutrientes que se quedan ahí. Y ahora el esto de aquí. A ver que nivel es. Nivel A, lo dicho, mira. Volando parece otra cosa, esta nave ya la he tenido yo. Si no era esta, era parecida. Vale, paso de ella. Levantarse. Hombre, la puede llevar, la puede registrar y la vende y siempre gana 4.000, 5.000 o 6.000 pavos, según. Bueno, vamos a tirar esto. Soltar, soltar, soltar. Y hostia, ¿y eso qué es? Y soltar también. ¿Dónde está? Vale, coño, quiero yo esto. A venderlo, pero bueno. ¿Dónde está? Aquí. No quiero llevar más peso, tío. Vale, pues nos vamos. No merece la pena. Era, 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 yo me lo... Me lo imaginaba porque eran niveles muy bajos. Desacoplar. Amarres liberados. Oh, si, al amandar, quinto carajo. Mira, otra, otra vez me ha quitado. Esto es un rollo que te caga, tío. Si yo lo dejo de una manera, ¿por qué me, por qué me cambia, tío? ¿Por qué me cambia? Es que no lo entiendo. Las mierdas estas, los puntos que le puede poner a la nave. Pero si lo pongo una vez, ¿por qué lo tengo que poner 80 veces? A ver qué tiene. Barra de mierda esto y mierda de esto. Anda, que te dejo por el culo. A ver dónde están los otros dos. Aquí hay otro. Titanio, vinilo y su puta madre. Tampoco. No va a haber ninguna pieza de... La otra sería esta. No, esta no era. Va, paso, venga. Vámonos para la otra misión. ¿Dónde está el... La misión? Aquí. Vamos para allá. El pedazo de nave que tengo yo ahora... El nabón, ¿no? Pues esta ya de nivel 12, esto ya es otra cosa. Nivel 4, esto es una mierda. Y esta de nivel 12, bueno, a esta le podemos echar un vistazo. No, así no le voy a dar a los motores. Vale, a ver, a ver, ahora, 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 ahora. Ahora. No, coño, a los motores. Está destrozado, tío. Hay movida allí. Y se vuelve pronto, te necesitamos, hay movida. Hay espacita allí en el campamento. Y se vuelve pronto, ahora, ahora, vamos. Bah, esto es una mierda. Cobre, bueno, me lo voy a llevar, pero... Tampoco una cosa que me... Crédito, sí. Y ya está. Vale, vamos a la misión, venga. Vale, vamos a la misión. Venga. Vale, vamos a la misión. Claro. Diga, que foto más chula. Vale. Vale, derrota a los invasores espacistas. Vale, a ver. Venga. Aquí dice que hay uno, pero... A ver. Se va. Vale, aquí hay otro. Vale, del tirón. Venga, asómate un poco la cabeza. Vale, este. Joder. Venga. 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 No le he dado, ¿qué, tío? No puede con el gilipollas ese, todavía está vivo, tío. Ya, toma por culo ya, hombre. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me cago en su puta madre ¿Otra me ha aterrizado? Pero bueno, este que calzondeo, ¿eh? Hijo de puta Inacesible, dice Hostia, que me lleva, que me lleva, verás tú Que me voy a morir Hostia, maricón, que me he ido en la nave ¿Dónde me ha dejado? La madre que lo parió Que hijo de puta La madre que lo parió, tío ¿Otra vez ha venido? ¿Tengo que hablar con aquel o lo tengo que matar? ¿Tengo que hablar con aquel? Vale, y todos los que yo he matado por aquí, ¿qué pasa? ¿Dónde están? La escalera maté a uno también Aquí, este de aquí Cartucho Por aquí reventé alguno más No sé exactamente dónde Aquí Cartucho Cantúa Por aquí Ya está, hay alguno más por ahí No sé Ahora mismo ya no me acuerdo Mira, aquí hay otro Espera, a ver si puedo soltar En mi nave 230 Ya ves tú No, no llevo No sé qué cojones llevo Tanto, tío Hostia Es que no he ido a vender Es que no he ido a vender, tío Es que no he ido a vender nada Por eso voy súper pesado No he ido a vender nada, tío Venga, hablemos con esta gente entonces Mira a tu alrededor Saborealo Estos muros muertos Es el precio de estar al mando, Torres Toda decisión derrama sangre No enloquezcas pensando en qué podrías haber hecho distinto Céntrate en el bien que has... Hemos hecho Bueno Tú no lo digas muy alto Al seguir al seguro gracias a ti Y a ti, capitán Qué guapa armadura esta Traje Eso sí que sería algo digno de ver Podría ponerla justo al lado de mi estrella al mérito Me ahorrarías una corte marcial si solo me dieras las gracias Aún así, ¿quieres tu medalla? Te lo has ganado Una medalla no es algo que pueda otorgar por mi cuenta Pero sí que tengo los créditos que acordamos Bienvenidos Dígame, mira ¿Mil? Y pequeñas No lo hagas Puede que lastre tu carrera Pero recuerdo con orgullo mis años de servicio Sobre todo hoy Cuando solo ves estadísticas y mapas Es difícil ver el elemento humano Espero sinceramente no tener que verte jamás al otro lado del campo de batalla, capitana Si lo haces, teniente Cumpliré mi deber No, si yo lo cumplo antes Soldados Es hora de dejar de incordiar a los de Freestar Cusir de raíz de la naturaleza inicial Pacificador de 5.000 Ahora sí me han dado Vale Misiones terminadas Habemos terminado ya con todo este trama de misiones Vale, a ver que me han dado Oh, decía, ya ve cuando me da Pero daño 17, tío Cargador ampliado duplica La capacidad del cargador básico Tampoco es una mierda Esta es básica Capacidad 25 Otra puta mierda Y más peso Vale, vamos a ir a vender, tío Voy a ir a vender Básicamente No sé si podré Llegar desde aquí Vamos a ir a Cheyenne Vamos a vender por ahí Cheyenne, aquí está Lobo no me acuerdo dónde estaba, tío Cheyenne Me va a decir que no llega Aquila Lo veis, llevo muchas cosas Me está tomando por culo Ahí está la nave, ahí, cabrón ¿Dónde estaba la escalera? Aquí Venga, vámonos Vamos en de mierda Y ahí en Cheyenne Habría alguna Había alguna Misión Pendiente Venga No, joder Aquí Yo tirenos mal Le tiren mierda Eso, ¿no? A ver si Los de contrabando Ahí está la nave Le tenía que haber metido Yo un contenedor de contrabando Pero bueno No solo lleva cosas de contrabando Y aparte Ya le metí uno Me dio que Tenía un 65% De probabilidad De que me descubrieran Me descubrieron Vale Pues no ha pasado Nada de contrabando Venga Vamos a vender Vale 5.000 ¿Y esto qué es? Comerciante 4.000 Comprar No sé lo que es Bueno, yo se lo he comprado A ver Tenga aquí un viaje de mierda Para vender A ver Reduce daño Cuerpo a cuerpo Sufrido Vale Esta toma por culo Las mochilas Aquí 500 mochilas Esta toma por culo Equilibrada Esta va a tomar por culo Esta reduce daño También Básica y potente Me quedo con la potente Esta Que es la que yo llevaba Casco Este va a venderlo Este también Este no lo tengo yo allí Marrón Tío Este me lo voy a quedar Lo voy a guardar allí A ver Atuendo Este me lo quedo Este es chulísimo También Ah mira Más 5 de carga Creo que lo tengo Este Este me lo quedo Este también Esto lo voy a guardar Todo allí En el En mi Cachondeo Este Este me lo quedo Vale, y ahora que yo he comprado, ¿cuál es? Que me he gastado 4.000 pavos ahí. Bueno, pues a mí que la he vendido. Bueno, toma por culo. He perdido 4.000 pavos. Lo comió por los servíos. A ver. Lo primero. ¿Botiquines tiene? No tiene. Vale, me encanta. Varios. ¿Gansúa? Sí. ¿Recurso tiene adhesivo? Sí. ¿Qué más? ¿Aluminio? No. ¿Cable de ingravité? Tampoco. ¿Hierro? Tampoco. ¿Material de estructura? Tampoco. ¿Níquel? Creo que tengo yo allí. Pero bueno, me lo voy a llevar. Venga. Polímero. Sellador. Vale. Dijimos que botiquín no tenía, ¿no? No. Vale. Venga, te vendo ahora. Esta te la voy a vender. Esta ahí encuentro una lila o dorada. Sí, si no, no. Esto te lo vendo. Esto te lo vendo. Esto. 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 Esto va a venderla también. Vale. Ya está. Vamos ya a la otra. Y este arma, ¿qué munición llevaba, tío? La trituradora, ¿qué munición llevaba? A ver. De estas son 1.500. 3.000. El calibre 50 y no sé qué. Y el calibre 50 es la misma, tío. No admito planes de pago y no fío. Sí, la haré. Vale. Vale. Esta. Hostia, está duplicada capacidad del cargachamra me la voy a guardar. Vale. 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 Me voy ahora. Vale. Voy a soltar más mierda. Copérnico, venga. Me voy a mi campamento que está aquí. Voy a soltar toda la mierda que tengo ahí. Vale. 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 Y a ver si puedo modificar algo, no sé. Lo primero que voy a soltar es esto. Lo primero que voy a soltar es lo 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 que voy recompensa puesta, ¿no? No. Estas son las misiones. Que esto es un bucle ya de misiones. Espérate a ver. Vamos a ver. Trajes. Este lo vamos a dejar aquí, que está muy guapo. Mochilas no. El casco este lo voy a dejar aquí. Aquí también. Atuendo. Venga, este. 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 Mira, este lo tengo igual. Para vender. Este lo tengo para vender. Para vender. Para vender. Ah, yo voy guardando. No me acuerdo de todo lo que tengo. Es que tengo un montón de cositas aquí. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que no me deja... No me deja, tío. Pone más cosas ahí en las vitrinas chulas y tal. Mira atrás. Mira atrás este es la polla. Este es la polla. No, lo tengo repetido. Ah, no. Pues no es igual, tío. Este es de... Traje de cargador pirata. Traje de cargador pirata de asalto. Traje de cargador pirata refinado. Traje de cargador pirata refinado. No, tío. Esto va a tener... Yo me creía que podía poner más. Digo, voy a poner aquí un montón de maniquí de esto. Cada uno con una... Con una estética de esta, tío. Pero que va, no se puede. Es una putada. Es una putada gorda. 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 Espérate. No, lo del capital no me sale. Voy a coger todo lo que tengo aquí y lo voy a quitar también. Ah, no sé si tengo el atuendo hecho o no, tío. Joder. Papá, ¿le habría caído bien a Solomon Kong? Seguro. ¿A quién no le caes bien tú? No, coño. Levantarse no. ¿Habías caído bien? Joder, era salir. Lo que dice tu abuelo, Solomon Kong me habría dado una buena paliza. Pero creo que en realidad estaría orgulloso de mí. Salí, coño. Tengo aquí varios trajes para... Mochila, ¿no? No, cascos. Atuendo. Vale, este creo que no. Este tampoco. Este era para venderlo. Este era para venderlo. Las gorras. Bueno, la voy a soltar. Esta. Tengo aquí. Gracias por ver el video Vamos a ver, esta dije que la iba a dejar aquí Esta la vamos a probar Esta no me acuerdo Vale, esta la voy a dejar aquí para modificarla Esta la voy a dejar aquí Esta también Y ya está Esta la voy a probar, me la voy a poner Bueno, ya la probaré Y el franco lo tengo que cambiar por el azul ese Y ahora aquí los atuendos, el que esté repetido me lo vuelvo a llevar Que era este Este también lo tengo Este también Vale, ya está Para vender, ya todo lo que llevo Para vender Vale, creo que tenía alguna misión en Cheyenne Alguna misión chorradeza Pero bueno Vamos a hacerla y de camino Vendo Bueno, ya no puedo vender allí En verdad Lobo donde estaba, tío No me acuerdo en qué Acturo Acturus Pues lobo tenía dos tiendas también para vender Pues no lo sé No me acuerdo, tío A ver Esta no me interesa Zona de exploración Habla con Tate Habla con el jefe Cerveza para todo Testamento Encuentra a Berri Venga, vamos a esta misma A ver, ¿dónde está esto? Aquí Colonia unida Sol Hostia, pues esto tiene que ir Aquí está la Tierra Mercurio Marte Aquí está, creo que es la Tierra, ¿no? Venus Aquí Tierra Y la Luna Hostia, pues venga, vamos a ir aquí ¿Dónde está la misión? Ah, no puedo viajar rápido mientras saltas o caes Ay, me cago con el jefe Ay, me cago con el jefe Ah, que hay aquí más Vale, venga, venga, vamos a hacer esto Dijimos que estaba aquí en el constelación de la Tierra Aquí, salto Vámonos para allá Luna de Neptuno Hey, ahí hay una ¿Dónde tengo el libro de texto? Nave desconocida ¿Me recibes? Esto es una nave de la vacuna Deja que vienes o lárgate No sé quiénes eres Saluda a la Berry Mule En un planeta hay una anomalía Considera No, coño Cago en los muertos de la puta misión ¿Por qué coño no se ponen? Si tú coges una misión ¿Por qué no se pone la primera, tío? Ha encontrado la Berry Mule Debería probar a saludar Para ver si me responde Vale Ah, sí Pues soy el Capitán Gustavo Valencia De Ecliptic Esta nave está bajo nuestro control Nivel 6 Somos mercenarios Nos pagan para resolver problemas De los que nadie se quiere encargar Supongo que como tú Interesante Hablaremos aquí A bordo Donde me respalda mi tripulación Ten en cuenta que Si intentas algo No dudaremos en dispararte Puedes subir a bordo Bueno, pues vale Tiene buena pinta la nave, ¿no? Vamos a mirarla Habla con el líder de los mercenarios Me parece a mí que aquí va a haber tiro A diestro y siniestro Nada abajo es la mía Hostia, más cuadrada la nave No puede ser picha, mira Más fea que un pie, mira Hostia Es feucha, tío La mía es mucho más grande Pero bueno Venga, embarcar Vamos a hablar con este A ver A ver si lo persuadimos Yo tampoco quiero problema Pero tenemos que hablar de esta nave Esta nave no pertenece Se venga a recopilar Y usar los medios Que sea necesario atacar No ¿Sí? ¿Qué tienes que decir de ella? Nos pagan por devolvérsela A su legítimo dueño Y no creo que seas tú ¡Lo juro! ¡No te he mentido! ¡Es la nave de Jane! Yo, 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 yo Yo estaba presente Cuando la compró ¡Eh! ¡A callar! Deja que hablen los adultos A ver ¿Por dónde íbamos Antes de la interrupción? Nosotros no cometemos errores Nuestro empleador Es alguien respetable Esta nave coincide Con la descripción que tenemos Sabemos que es la correcta Mira Quizá haya algo más detrás Igual alguien la robó La descargó Y tu colega la compró después Lo siento Pero es lo que hay Estamos haciendo nuestro trabajo Así que Si no tienes nada más que proponer Nos llevamos la nave Nuestro empleador Se encargará del piloto Mira a tu cliente Que la nave ha sido destruida Así Jane No la pierde Y vosotros Quedáis bien No estoy seguro De que sea una buena idea Vamos a pillar esta vez Bueno Esta no deja de ser Una nave más Para mi cliente Se puede permitir Perderla ¿Sabes qué? Vale Le diré a nuestro hombre Que la nave Se ha evaporado Nos van a pagar igualmente Esto no merece la pena Ándate con pies de plomo Si mi cliente descubre la verdad Tal vez volvamos a vernos Y no seré tan cordial entonces Desata al piloto Y deja que se lleve la nave No me dais más que dolores de cabeza Gracias Pensaba que era mi fin No me creo que consiguieras cerrar un trato Jane va a alegrarse de recuperar su nave Dicen que han estado buscando esta nave durante meses Desde que denunciaron su robo No sé a quién pertenecía Pero les interesaba recuperarla lo suficiente Para llamar a mercenarios Y no al SISDEF Habrán usado algún modo para seguirle la pista Me siguieron desde Marte Hasta que estuvimos lejos del SISDEF Supongo Igual tuve mala suerte Sí Bien pensado Creo que me quedaré aquí con esta gente Hasta que su nave vuelva Y me reuniré contigo en Jane's Vale No me acuerdo realmente No me acuerdo realmente de toda la historia de la nave Pero bueno A ver si hay algo por aquí Botiquines por Dios Botiquines Aquí no hay nada cojones Vale pues vámonos ¿Dónde era la puerta? Por aquí Venga haz lo que tengas que hacer Aquí Deja de remolonear Y lárgate de aquí Me apetece tío Contacto Posiciones de defensa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sie persigan enemigos! ¡Vamos! ¡Vamos! No se volve a ver lo que tiene Derrota a los mercenarios A ver Este Que tenía esto Que tiene Ah Ese ya lo tengo yo Lo voy a dejar vivo Lo voy a dejar vivo Le puedo quitar todo lo que tiene Pero lo voy a dejar vivo A ver Si me los encuentro más para adelante en el juego Ojalá Y les pudiera matar a Nile De verdad Venga vámonos Eh Vuelve con Jane ¿Dónde está Jane? Cojones ¿Dónde es? Sidonia No me acuerdo Tío Vale Tengo que salir Putada de esto Carajo No ve No me marca la Esto lo tienen que arreglar también Tío Todo Si tú coges una misión Actividad Si tú coges una misión En todo Por lo menos debería salir aquí arriba Tío No me joda Que tengo que estar yo Buscando la puta misión Cada vez que Que quiero hacer viaje rápido Es un coñazo Cada vez que tengo que buscar la misión Una vez que tú Cojas la misión Que se ponga en primera posición Tío O Misiones activas Algo así Esto ¿Dónde es? No sé ni dónde Por mi madre Por mi madre ¿Dónde es? Ah Esta es la que tenía El contador De personas muertas Por accidente ¿No era? No es esta La ciudad La ciudad esa Que tenía aquí Ahora le entra Enfrente Un contador Creo que es Míralo Ah no Pues esta no es O si es Si es Mírala Para entrar En la vanguardia Si es Joder Por cierto Aquí había una misión De unos tipos No sé si será esta Era unos tipos Que vendían Y me dijeron Que hiciera algo Y si se hace la misión Esos tipos venden Te compran Las cosas robadas Y demás No sé si es esta No es fácil Vivir en Cidonia Ah no No es esta Que bien Que hayas vuelto ¿Todo bien? Espero que todo Haya ido bien ¿Qué pasó entonces? ¿Quién se la llevó? Hala ¿Eclipti? Son una especie De mercenarios chungos ¿No? Me tengo que dar Con un canto en los dientes He aprendido la lección Para la próxima Le compraré A un proveedor fiable En fin Que estoy muy contenta De que hayas encontrado Mi nave Y hayas salvado a Eric Es más de lo que esperaba Menos mal Que te lo pedí a ti Y no confié en el sister Si lo hubiera hecho No habría vuelto A verla Ver y me voy No A ver Sabía que el trato Que hice por ella Era demasiado bueno Para ser verdad Me falló el instinto Me lo tendría Que haber pensado más Pero tuve que tirarme A por la oferta Porque mi negocio Lo es todo para mí Creo que he aprendido La lección Bueno Lo primero He de decir Que he tenido Mucha suerte Después Seguiré construyendo Este negocio Ahora que cuento Con una nave De carga operativa Y un piloto Puedo empezar a traer Buena mercancía Ya me acuerdo La misión Me has hecho Un tremendo favor No hay nada Que pueda hacer Para compensarte Por lo que has hecho Aquí tienes Lo que me puedo Permitir pagarte Además Veré que puedo hacer Para bajarte el precio De lo que quieras comprarme Gracias otra vez 7600 Bueno ¿Tú ves normal Que la gente Tire cosas Por estar viejas O a la mínima Por supuesto A ver que vende Botiquines Me haría falta Botiquines Que no tiene Ganzúa Sí Vale A ver que más tiene Por aquí Almas Escopetas Riot Esta es que era Muy lenta Tío Esta puta escopeta Trajes Mira que chulo Este Tío Los trajes Gordos Eso no me gusta Me gustan Más Ajustaditos La mochila Esta Está guapa Mira el casco Este No lo tengo yo Creo que no lo tengo Este Si Este 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 También Este También Este También Este También Este Me ha dicho Que no tiene Adhesivo Adhesivo Mechila No No Pero Atuendo Si Tenía yo Para venderle Mira Este Lo voy a vender ¿Dónde está? Este Uno Dos Y tres Y este Este me lo voy a dejar Para ponérmelo yo Vale Vale pues ya estaría Bueno Bueno de esto Le puedo vender También algunas Mierdas Tío Esta que lleva Once Que es lo que es Cuerpo a cuerpo Vete a tomar Por culo Si esto Aunque me quede Con dos Corazón Si me quedo Costel De Me quede Con dos Ya está Tío Probabilidad De persuasión Anda Toma Por culo Joder Lo ves Que esto Es un coñazo Tío Cada uno Tiene una puta Mierda Este Inyector Inyector Potencia Este lo vendo Me quedo Con el potenciado Aquí de emergencia Este Este es interesante Porque me llena Tiene una puta Tiene una puta Tiene una puta Tiene una puta todos estos pesos me estoy quitando con todas las adiciones estos pesos me estoy quitando con todas las adiciones Es que es un viaje de mierda, tío Al final tanta mierda lo que hace lleva peso, peso, peso y peso y peso Bueno, misión terminada A ver, aquí tiene que haber misiones, mírala, esta de aquí Coloca dibujos Astro Rana Seis, no tengo ni puta idea, pero esa misión la vamos a buscar Coloca dibujos Astro Rana, esta creo que estaba en varios Reversa de estamento Astro Rana Sideral Coloca dibujos, venga A ver, que tengo que hacer Donde nos tengo que colocar Vale, aquí dice que viene uno Para allá otro, para allá otro Vale, 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 en diferentes sitios Vamos por aquí, a ver, mira, aquí Aquí sé que podemos colocar uno Vale, esto era la niña, esto que Era una niña que nos dio unos dibujos Son misiones morrayeras, pero bueno, vamos a hacerlas Ya que estamos aquí Vale, arriba Aquí sé que otro No sé para dónde me lleva Uf, que calor me ha entrado de momento, piso He quitado el aire, he puesto el ventilador Cago en la puta, hostia Vale, a ver, ahí arriba Por aquí Por aquí Aquí Vale, otro dibujito Aquí otro Esto es una misión de mierda Te lo digo de verdad, eh Esto no tiene sentido Ponerte en un stand En un juego de nave Ponerte a poner dibujito de una puta niña Porque no tiene sentido A ver 27 Dice que es para acá No podemos salir por aquí Vale, para aquí no hay nada Por aquí Yo creo que era aquí donde había un par de tíos que eran Vendían cosas robadas Bueno, no vendía cosas robadas Verá, que estaban ahí en una Uno sentado y otro de pie Y me mandaron Y no sé qué, no sé cuánto Y sé que si Hacen la misión de ellos Te compran cosas robadas Vale, me queda uno A 27 metros Sería por aquí Por aquí 25 Vale, por aquí Por aquí abajo Dice que es Y aquí tenemos la misión de coger hierro Que la voy a poner ahora Que la voy a poner ahora A ver si ya se ha Se ha arreglado Vale Vuelve con René Vale, espérate Ya que estamos aquí Vamos a hacer La misión de la misión esta Que era esta Que era la de coger hierro Que estaba por aquí ¿Dónde estaba? ¿Dónde marcaba? ¿No era aquí? Que era por aquí Me tenía que marcar He conseguido el mineral que quería He conseguido el mineral que quería Tengo que depositarlo En el contenedor Para que pueda procesarlo Pero no me marca ¿Dónde, tío? ¿El contenedor será este? El contenedor Lo he conseguido, dice Vale Supuestamente tengo los hierros Pero tengo que meterlo En el contenedor Para procesarlo Pero no sé ¿Dónde está el contenedor? Manda cojones La misión esta Espérate A ver si es en otro planeta Y estoy yo aquí Como un gilipollas Creiéndome que es aquí Pero era aquí Vamos, casi seguro Era un escenario igual Mostrar en el mapa Mostrar en el mapa ¿O no será aquí, tío? Estoy yo equivocado Esta misión está bugueada Me parece a mí, tío Vale Vamos a coger la de René Y ahora desde allí Cojo otra vela de la mina A ver si me marca para acá Pero es que no lo sé ¿No ves? Me marca dónde está Venga, niña Toma ya Y luego hay que ser A ver a Astro Rana Por todas partes Hola Gracias por el favor Me gustaría hacer estas cosas sola Pero que me ayude a alguien mayor Está casi igual de bien Le voy a decir La de pagarme Bueno Yo te iba a dar algo igualmente Ven Aunque la próxima vez Deberías ayudar por gusto Sin esperar nada a cambio Gracias Supongo 12 crédito Tócate los cojones Ya puedes crear carteles Eso es lo que me daba Que puedo ahora En el campamento Crear los carteles Y colgar los carteles Allí en mi campamento Eso es lo que te desbloquean Verdad Pero bueno 12 crédito Le he sacado 12 crédito A la niña A la niña hija puta Esta Bueno esta no es Porque la hija puta Repelente Es la que tengo yo en la nave Vale Vamos Acumula hierro Mira, ahora me ha salido Vale ¿Para dónde tengo que tirar? No me marca, tío No me marca Donde tengo que ir A ver Vamos a un guardado Y vamos a un cargado A ver Guardado rápido Marte no es para todos los gustos En Nueva Atlantina Nunca nos hemos visto Pero es de mis Esta marca no acumula hierro Sí Mejores amistades 10 Y si compro hierro Tendré que llevarlo No lo sé Que la paz sea contigo Esta vendía hierro A ver si tiene hierro Ojalá tuviera 10 de hierro Mira 17 Vale Venga Ya tengo el hierro Vale O era así entonces Esto es la agencia de noticias De los sistemas colonizados Vale Y ahora donde hay que dejarlo Vale Aquí Habla con Trevor Venga Esta misión Era la de los hierros Yo iba a buscar el hierro Y creía que había que hacer Lo que estaban haciendo esta gente Y parece ser Que no Vale Veo que va en serio Ese mineral que extrajiste Les va a venir de maravilla Nuestros números Eso no se lo que es ¿Qué es lo que es? Perdona colega No tengo ni idea De lo que hablas Yo creo que es un cuento Aunque es posible Que el resto de mineros Se hayan inventado Una jerga Que yo no conozco Será mejor preguntar Vale He trasladado el mineral Genial A ver Lo siguiente Es un poco más delicado Nuestro director De operaciones mineras Peter Brennan Despidió a su ayudante Hace un mes Peter es el único Que puede aprobar La solicitud De nuevo equipo Y por desgracia No se las apaña Sin ayudante Se me ha ocurrido Una forma segura De que te den ese trabajo Después Cuando sea su ayudante Podrás hacer que firme La aprobación ¿Crees que no lo he intentado? Como digo Ese tío no sabe hacer nada Sin ayudante No sé siquiera Si sabe usar un ordenador Y todo lo que hace Teimos lleva un montón De papeleo Por sus contratos Con las CEU Lo que significa que Por desgracia Tenemos que seguir las reglas Si queremos que nos hagan caso Solo necesitamos Que estés en el puesto Hasta que nos firmen La aprobación Después puedes dejarlo Quedarte O lo que quieras No es tan malo Como parece En el peor de los casos Tendrás que llevarle Alguna cosa O revisar sus mensajes Será fácil Te lo prometo Espera No es tan fácil Tendrás que solicitarlo Como todo el mundo Ve a la oficina orbital Del astillero de Imos Y rellena la solicitud Allí es donde se publica El puesto Vuelve a verme Cuando hayas terminado Ya hablaremos De cómo asegurarnos De que lo consigas Vale Vamos para allá A ver O está por el puesto Ayudante Y el director Y sé que está arriba Ah no Que está en otro lado Está en otro planeta Sí claro que ha bajado Sí No Habla con Laila Que también está aquí Y la misión de este Donde me manda Vale Vamos a ir allí Ahora volvemos Oye papá ¿Quieres escuchar un poema Que he escrito? No no quiero Acabo de descubrirlos Ah ¿Cómo un haiku? Pinta interesante A ver dime Vale Se llama Espacio Frío Patio Naves Como cometas ¿Estás? ¿A casa? Vamos No está mal Podrías escribírmelo Para que lleve una copia Siempre conmigo Lo copiaré para mí también Ya sabes cómo se te pierden las cosas ¿Cómo fuiste esa imagen de bocadicos? El conejo come cometas Madre mía Madre mía Estoy por cueva Al padre de la niña A la niña Y mandarla a un campamento De eso Y en el quinto Que ahora no tenerla que escuchar Deimos Cuando la humanidad abandonó su viejo hogar en la tierra Te doy la bienvenida a Deimos Intrépidos exploradores y valientes colonos Usaban las naves de Deimos Para aventurarse en el espacio Las naves de Deimos han conseguido infinidad de victorias Son parte de nuestra historia Yo creo que yo trabajé ya para Hice una misión aquí Deimos Para ir de misiones Recompensa Oportunidad de entrega de Deimos Para construir naves militares de primera categoría Se requiere una gran cantidad De recursos valiosos que encuentra Dispreso en el sistema de cualiza Deimos Busca emprendedores con motivación Que nos procuren los materiales que necesitamos Tiene lo que hay que tener para trabajar Deimos Amasar una fortuna Para conseguir contacto Vale Lista de entrega Deimos Hace un uso exhaustivo De los siguientes recursos Vamos a ver que recursos necesitamos Y cerrar el contrato Venga El puesto Buscamos una persona Muy motivada Muy motivada para ayudar al ejecutivo A cargo De las operaciones mineras Con las responsabilidades cotidianas Se valorará positivamente Contar con experiencia previa Como ayudante de administración Pero no es un requisito excluyente Si exige disponibilidad para trasladarse a Sidonia Se trata de una oferta de práctica no renumerada Con opciones de convertirse en un puesto permanente Al extinguirse el contrato no renumerada Que no te pagan Funciones de responsabilidad Proporcionar ayuda administrativa Lo que puede incluir la redacción y edición de comunicaciones En nombre del ejecutivo Y el mantenimiento de memorandos Gestionar la agenda diaria del ejecutivo Organizar reuniones y citas Realización de la contabilidad Menor Actitudes y habilidad requerida Grandes habilidades de intérprete personal Habilidad de comunicación verbal y escrita Habilidad de organización y gestión de tiempo Capacidad para surgir al problema de forma proactiva Y tomar decisiones en vez Capaz busque de cosas Pide tú Piche para no ser renumerado Solicitar ¿Cuántos años de experiencia tiene como ejecutivo administrativo U otro cargo de asistencia corporativa? Más de 10 años ¿Cuál es la formación educativa más alta que ha completado? Diploma de secundaria Un grado Ahora le haremos una serie de preguntas Que nos permitirán evaluar su actitud para este cargo Responda con total sinceridad por favor El ejecutivo le pide que le lleve un whisky solo ¿Qué significa eso? Es una pregunta trampa Es una pregunta trampa A los ejecutivos no se les permite beber mientras trabaja Son unos 43 mililitros de whisky servidos en un vaso a temperatura ambiente Es un buen copazo de whisky con dos piedras de whisky Es un buen copazo de whisky con dos piedras de whisky helada Son dos dedales de whisky Es una pregunta trampa Un VIP llega al despacho para reunirse con el ejecutivo Quien por lo que sea llega tarde ¿Qué debería hacer? Entretener al cliente contándole chistes hasta que llegase el ejecutivo Aplazaría la reunión del cliente con el ejecutivo para otro momento Le ofrecería bebida Me disculparía Aseguraría que el ejecutivo estaba a punto de llegar No haría nada Jamás hablaría con el cliente sin la aprobación del ejecutivo Venga, hecha Una avería impide que la nave del ejecutivo arranque Y tenía programada en breve una reunión importante en otro mundo ¿Cómo actuaría usted? Ofrecerle su vieja y descachar la nave Pondría en contacto con el cliente para cancelar la nave y programarla para otro día Usaría el objeto de la compañía para fletar inmediatamente una lujosa nave Haría que remorcase su nave al taller sin importar lo tarde que fuera Le pondría en contacto Mientras decide qué hacer con el mensaje del ejecutivo Le sirve otro en el que alguien afirma tener información comprometida sobre el que debería hacer Llevaré asunto a la junta directiva para que ello se ocupase Ignoré el correo electrónico completo y bloquearía al remitente Me enfrentaría al ejecutivo Y le chantajería con la esperanza de conseguir un buen aumento de suerdo Le preguntaría cómo quiere que se lleve a cabo el asunto Y no hablaría con ellos más Venga, la del suerdo Un miembro de la junta directiva se pone en contacto con usted Y le cita en su despacho en plena noche Se da cuenta que ha bebido ¿Qué haría usted? Acudiría a su despacho para cuidar de él hasta que volviera a estado sobrio Le ignoraría y me iría a dormir Seguro que al día siguiente ni se acuerda Me pondría en contacto con seguridad Que ellos se encargasen Iría y haría lo que me pidiera Aunque eso dañara la reputación de esa persona Me pondría en contacto con seguridad Tenga en cuenta que la respuesta será en definitiva Y se revisará a la hora de tener en cuenta los servicios Si desea cambiar alguna respuesta A tomar por culo Ah, para contremos Venga, he cogido una que no era Que era la del chantaje No pega que yo reciba un correo de un tío y le... Del ejecutivo le haga chantaje Pero bueno La he querido coger así Se podía bajar por aquí, ¿no? Si Vale, esta me dice algo Deberías considerar un honor Cliente Si quieres sobrevivir ahí fuera Has venido al lugar indicado Cliente Los ingenieros de Deimos Exigen la perfección en sus modelos Garantía de calidad Mira el uniforme de la tía de antes ¿Qué tenemos que hacer? ¿Civiles en mi astillero? Deimos Se enorgullece de ser La primera y última línea de defensa De las CU en el espacio Pero es un placer armar y proteger A gente valiente y emprendedora Que hace negocios entre las estrellas Deimos tiene naves para cualquier situación Hasta para asuntos científicos Pero por lo que se nos conoce Y para lo que valemos Es para el combate Las naves de Deimos Han visto más acción En más escenarios Que cualquiera de la competencia La historia se ha forjado En nuestro astillero Una y otra vez Vamos a ver Si te conseguimos una buena nave Que esté a tu altura Si, desde luego Yo piloté mi Lomsword En 43 misiones de combate Nunca me falló Eso es lo que te llevas con Deimos Nuestras naves llevan mucho más que nadie Demostrando sus capacidades en combate He tenido una larga y fructífera carrera militar Y las naves de Deimos Han desempeñado un papel fundamental Es más Si hubiera pilotado cualquier otra nave Lo más probable es que ahora no estuviera aquí Hablando contigo Eso es lo que Deimos te ofrece La confianza de adentrarte en el combate Hacia la muerte Subiendo que lograrás salir con vida Entonces te encantarán nuestras naves Si alguna vez entras en combate Tus enemigos no sabrán ni por dónde les has venido Y así es como debe ser Enseguida Es que no sé si hay piezas nuevas Porque Para prenderte los nombres de todas estas putas piezas Es jodísimo La mejor decisión Vale De nivel A Está guapa Tiene cuatro naves De nivel B Celestial Hostia mira los cañones que lleva Aquí a los lados chaval 1180 de capacidad Capacidad De nivel B Capacidad 200 Una nave tan grande Hostia Capacidad 200 Tío Una más 800 de combustible Ya está No tiene más naves De clase A De clase B No tiene clase C Tío Dime que iba a tener Aunque sea una de clase C Cuando quieras una buena nave De verdad Vuelve a Deimos Esa sensación de sentarte En la cabina De la noche No sé Aquí estuve yo ya haciendo una misión O algo tío No me acuerdo muy bien No me acuerdo Pero bueno Vale venga Vámonos Vamos para acá Habla con Trevor Vámonos Eso es un puto rollo Lo de las colonias unidas Te miras la nave Es una pérdida de tiempo De cojones A ver Se puede decir que en las plazas Esto dice que es real Esto dice que es real Una foto que sacaron De Marte Y creo que es real Que parecía La estructura de las piedras Parecía una cara Y eso ha ocurrido Realmente Si no me equivoco No te preocupes Hazme caso Esta Bueno Ahora tenemos que asegurarnos De que te contraten Es decir Hay que conseguir Que no haya más candidatos Para eso Tienes que conseguir acceso Al terminal de recursos humanos En la oficina corporativa Arriba En el nivel principal Si borras el resto De solicitudes del sistema Estás dentro Créeme Si conocieras a tía No te preocuparía Voy a serte sincero Está hasta arriba de trabajo Y va con tal retraso En sus tareas Que no creo que ni siquiera Sepa que hay solicitudes Pero tienes razón en eso Cuando llegue tu solicitud Le daré un toque Y le pediré que eche un ojo A ver si ha llegado Alguna solicitud para mí Eso hará que por fin mire Vea la tuya Y si todo va bien Te contrate en el acto Resulta que conozco a tía La directora de recursos humanos Y que el resto de mujeres De la oficina Suelen ir a la hora feliz Del Broken Spear A las 5 Todas las tardes Esa es tu oportunidad Ya sé que parece turbio Pero piensa en que Estamos desatascando Un cuello de botella Innecesario Nos vendrá bien a todos Por cierto La contraseña de recursos humanos Es Password Escrito al revés Tía se cree muy lista Le da por hablar En la hora feliz Y a voz en grito Lo que me extraña Es que haya gente Que no se sepa su contraseña En fin Que tendría que ser fácil Buena suerte Venga vamos para allá Por la solicitud Está allí arriba Vamos a subir por aquí A las 5 A las 5 ha dicho ¿Cómo sello la hora? ¿Lo ponen algún sitio aquí? Si Si Las 7 19 Hora local ¿Qué hay? Ahora vamos a un guardado Por si acaso Se puede liar Se puede liar Recompensa Me están poniendo recompensa A mi Creo que sigue la recompensa Que me han puesto Una recompensa Vale, vale, vale No pasa nada Por eso Por eso guardé la partida Nada, me siento Y esperamos Hasta las 5 de la tarde Bueno, yo he dicho A las 5 Sí, a las 5 de la tarde No sé si serán A las 17 A las 5 Bueno, podemos hacer también Una cosa Puedo hacer esto Puedo coger a esta tía Social Y la mandamos allí A ver, cómo era esto Tío, es que no me sale nunca Social Activar Y ahora la mandamos Allí afuera Se va la tía corriendo Nosotros nos agachamos Oculto Y ahora sí Solicitud Que no me acuerdo Nunca de utilizar De utilizar Esa habilidad Tío Y ahora cojo Y me voy Tal como ha venido No me acuerdo Nunca de utilizar Esa habilidad Pero la habilidad Es la polla Mira, ahí está la tía Me la quito de en medio Pero No mal que me he acordado Por cierto Vamos a cambiarnos De ropa, tío Por qué no Por qué no Siempre con el mono negro Este de la mierda Que tiene el mono Ahí está, tío Elegante Por detrás Y por delante Es parecida Es parecida a la chaqueta Que tiene Venga Hazme caso Y yo tengo Buenas noticias Para ti Acabo de ver El mensaje De la empresa Y te han contratado De ayudante De pide Enhorabuena Qué guay Pues no Y tú tampoco deberías Esas solicitudes Serían viejas Si la gente Está en otra cosa O si no Cuando te vayas Después de esto Volverán a contratar No se van a enterar Te diré un secretito Nadie Se preocupa De nada No digo Que nadie Haga mal Su trabajo Solo Que todos Están demasiado Sobrecargados Para preocuparse En serio No te preocupes Llevo aquí Lo suficiente Para saber Cómo trabajan Por aquí Lo siguiente Tendría que ser fácil Trabaja para Peter Y cuando tengas acceso A los mensajes De su terminal Verás mi solicitud Lo único Que tienes que hacer Es aprobar la solicitud Y tendremos Todo listo Después Nos llegará Ese equipo nuevo Y le enseñaremos A la empresa Cómo se hacen Las cosas 7600 créditos Gracias a los recursos Que extraemos Tenemos naves espaciales Preséntate a trabajar Para Peter Brenna Allí arriba otra vez Vamos para arriba Otra vez ¡Peter! Es el que me iba De antes ¿No? Ah, no Peter Juan, Juan, Peter Juan, Juan Pedrín, Pedrín Madre mía La cara de Tengo la sensación De que te fuiste Hace eones ¿Sabes lo difícil Que es este trabajo Sin tener ayudante? ¿Cómo? ¿Entonces se ha ido O qué? Bueno Mira Da igual Cuando me dijeron Lo mal que te fue En las preguntas De la solicitud Tuve mis dudas Pero al menos Eres puntual Así que Puede que no esté Todo perdido Bueno Basta de chachara Manos a la obra Vaya Que poquitas ganas Ninguna En fin Que tiene ganas de trabajar Habla con mi gobernador Justo ¿Qué hay en el pedido? Los buenos ayudantes Saben que no hay que preguntar A los malos Les despiden Los ayudantes Mediocres Pues ya no me acuerdo A dónde quería Ir a parar con esto Pero da igual Consígueme lo que te pido ¿Vale? Vale Vale No me acuerdo Pero es importante Eso seguro Podría Pero sería una pérdida De tiempo Así que no Es que no os explican Nada en el programa De orientación Ah ya Que ese programa Lo finiquitamos Bueno Tanto da Tu trabajo Es muy sencillo Haces lo que yo diga Y punto Me sorprende Que lo hayas olvidado Este Ah si El cambio de ayudante No me acordaba No se Al principio Pensaba Que tenía varios ayudantes Que iban y venían Pero Parece que solo he tenido uno Y que dejó de venir Creo Que mi último ayudante Fue a buscarme un café Pero no regresó Sinceramente No presté atención A sus preocupaciones Vale No me queda muy claro Lo que tengo que hacer Papeleo por aquí Por allá El señor Espera un pedido Personal Quiere que lo encuentre Antes de darme Accesos ordenados Me recomendó Que hablase Con el gobernador Hus Como hicieron Sus anteriores ayudantes O el gobernador Este de los cojones A ver de que va A ver de que rollo va Rollo, rollo Aquí está el colega ¿Esto qué pasa? ¿Qué pasa? Con si a detonación Se le da un aire a Saul El abogado de Breaking Bad La serie El spin-off de Breaking Bad El abogado Saul Puedo responderte A preguntas generales Sobre Cidonia Pero nada Sobre política Lo siento Pero tengo Una política estricta Que solo me permite Hablar con miembros Concretos de la prensa E importantes donantes Políticos Que quieren cambiar La prosperidad Futura de Marte Son donaciones políticas No te debería sorprender Que el dinero Mueva los engranajes De la maquinaria política Aunque sea un oficial Nombrado por las CEU Las donaciones políticas Me ayudan a Tomar decisiones Sobre cómo asignar Fondos y recursos A diversos grupos De presión El dinero Va directamente A la economía Local Aquí no empleamos Esa palabra Pero sí Se aceptan Donaciones Si tienes que preguntarlo Me temo Que no puedes Permitírtelo Me alegra que lo entiendas Nunca se sabe Quién pretende Escribir un bombazo O aprovecharse De alguien En mi posición Claro Si solo quieres Hablar de las grandezas De Cidonia Lo haré gustosamente Dado que no te conozco No me atrevería A asegurar nada No obstante Cidonia es un gigante industrial Aquí el empleo No escasea Si tienes experiencia En minería Te aconsejo Que hables Con quien esté A cargo De la extracción Minera en Teimos O te puedes pasar Por la central corporativa Del astillero Teimos Si no es lo que buscas En la ciudad Hay muchos negocios Que siempre andan Contratando gente Bueno Me nombraron gobernador Hace ya Cerca de 20 años Me parece Me entrego cada día El servicio De las afanosas Gentes de Marte Miro por sus intereses Apoyo su prosperidad Y a cambio Ellas propician Que las colonias unidas Lleguen a ser Un faro de esperanza Para la humanidad En mi opinión No hay mayor privilegio Te va a preguntar Todo Aquí tiene su sede El astillero Deimos Que perfeccionó Los motores gravitacionales E hizo posible El viaje espacial Para la gente De a pie Hoy Nuestras minas Y fábricas Son fuentes De recursos cruciales Para suministrar A todo el territorio De las colonias unidas Puede que haya Otras ciudades Como Nueva Atlántida Más relucientes Desde fuera Pero sin Cironia Las colonias unidas No existirían Cironia no es un lugar Muy turístico Que digamos A menos que te interese De la primera gran colonia Extraterrestre De la humanidad Pero si no vienes A trabajar Y buscas actividad Dicen que hacer senderismo Por la superficie De Marte Es una gozada Un bonito paraje Para quien aprecia Los tonos rugidos Si después Si después te apetece Descubrir El ocio nocturno Marciano El Broken Spear Es un abrevadero Más que detente Miqueto Soy de adelante Me gustaría hablar contigo Sobre política Venga Vamos a ver Cuéntelo Pero con eso no basta Y si no sabes Cuanto basta Será que no te lo puedes permitir Es más No creo que lo aceptara Viviendo de ti Que jocot Vale que vaya No has parado Hasta hacerte un nombre ¿Eh? ¿Perdona? Pues claro Era difícil Pues mira Admiro a la gente ambiciosa Como tú No te metes en problemas A no ser que los haces tú Y no encajas en ese papel Sé que no eres de verdad Ayudante de Brenna No sé que estarás Trabando Pero tengo motivos Para pensar Que no es nada bueno Así que vamos al gran ¿Qué puedo hacer por ti? En Tidonia Los rumores Están a la orden del día Y mi trabajo Es saber estas cosas Francamente Tú no me preocupas Mientras juegues bien Tus cartas Eso no cambiará Oh, yo sé exactamente Lo que ha pasado Con ese pedido Sin embargo Sospecho que Brenna No se ha dignado A contarte Que lo estoy reteniendo Por la enorme cantidad De impuestos Que tiene sin pagar Aunque puede que ni lo sepa Mira Hacemos esto Te libero el pedido Pero si me haces antes Un favor Ya que parece que Eres de mantener La boca cerrada Verás Me han robado Mi nave personal Seguramente Los de la flota Carmesí Necesito que alguien La encuentre Y luego que ese alguien La destruya Con discreción Claro Y eso cojones Que la destruya Tendrá cosa importante Bueno Es una situación Peliágula No quiero aburrirte Con los detalles Pero si es obra de piratas Lo mejor es destruir La nave Y a todo el mundo A bordo Es más sencillo Para temas del seguro Por varias razones No quiero que esto Quede enredado En sus procesos Además Es un tanto vergonzoso Que un gobernador En activo Pierda una nave Así que prefiero Discripción Seguro que lo entiendes Vale Vale Te hago este favor Y tú me consigues El pedido Venga Te indicaré El último paradero Conocido de la nave Recuerda De aquí no sale Ni una palabra Venga Encuentra nave robada La oficina De gobernador Hart Quiere recordar A los ciudadanos De Tidonia Que mantengan La ciudad limpia O iban a ser Las misiones De mucha charla Este que vendía Este Tenemos de todo Hola ¿Buscas algo en concreto? Estupendo Estupendo A eso No es débil Hostia Pues tiene Un viaje de cosas Aquí No tiene nada especial Porque no veo Nada en azul Pero bueno Hostia Que chulo El traje Este Tío Mercenario Ese no lo he encontrado Todavía Y este De casa Recompensa Es el que llevaba En nota Del anterior Gameplay Que fui a buscarlo Para matarlo Y quitárselo Y ya no estaba A ver Botiquines Venga Me lo llevo Recurso Adhesivo No Kansua Me la llevo Perfecto Yo tengo algo Para venderte No Creo que no tengo Nada No Ni traje Nada No tengo Nada Tío Vale Pues nada Yo soy nuevo Por aquí Así que no sé Si estoy cualificado Para responder A eso Esto es como Una red enorme De navegación Y comercio Por el universo Conocido Todo el mundo Freestag Las EU E incluso Los Varun Nos usan De alguna manera Supongo que abogamos Por el libre comercio Para todos Mira No me sorprendería Que comerciásemos Con la flota Carmesí ¿Sabes? A mi me pagan Mi sueldo Así que Por mi parte Todo bien Este creo que me compra Cosas robadas Creo eh Espérate Vamos a mirarlo Pues muy bien También puedo quedarme Eso se ve aquí Rápido Yo tenía aquí Algunos ¿Lo ve? A ver Si Este me compra Las cosas robadas Lo ve Vaya Siento no poder Confirmártelo En serio Me dijeron Que no contara nada Por el tema De los rumores ¿Sabes? Solo sé Que trabajamos aquí A mi me han dicho Que comercie con todo Y que venda Todo lo que tengamos Y mira Eso es justo Lo que voy a hacer Vuelve cuando quieras Vas ¿Y este? ¿Quién es? ¿Quién es? Estas facturas No se van a revisar Solas Arte Ciencias Matemáticas Historia Y mucho más Todo desde la comodidad De fogas Pongan a sus hijos En el camino Hace el éxito Nada tío Tú puedes cambiar El cuerpo Puedes cambiar A tu personaje El tono de la piel La cara La compleción Vale Todo lo que tú quieras Le puede cambiar Todo lo que quieras Pero yo lo que quería saber Si aquí Se podían reiniciar Los puntos De las habilidades Estoy viendo que no Nada Terminar Verancano Sí Confirmar Guardar cambios Sí Venga Quini top crédito Bueno Por mirar Si valía o no Vale Pues mira Aquí no me acordaba Yo que había tiendas También para vender Y demás Esta que vende Hola ¿Tienes algo que tratar Con el gobernador Harst? Adiós ¿Quién es el gobernador Harst? Ah vale El que estaba ya Hablando con él Vale Eh Vaya hay otra tienda ¿No? Los mineros Tienen un secreto Si es que he cogido Al revés Aquí hay dos tiendas Esta Que me va a vender Botiquines Toco madera Para que no se Veamos Que es lo que No ayuda médica No No pinta bien Pero No 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 Venga Cúpate de todo Perfecto No te voy a mentir Bueno Pues ya está Por supuesto Vale Botiquines Tiene Sí Me llevo los cuatro Vale Y hasta ya no vende más nada ¿No? No Cuídate mucho Ni te voy a preguntar Porque ahora mismo Si me compras Solo aquí Te puedo repartar los precios Como a los países Hola Tengo un poco Pero eso es por No se aúbe Hostia 68 de daño Ya esto es Algo más Pero bueno Los trajes Hostia Chaval Estelar de la CEU Estelar de los Notas que Vemos dejado allí En el planeta Que hemos terminado Las misiones Con el Este también Que guapo Tío Marine de la CEU Yo tengo uno De estos negros Hostia El de Sidonia Que chulo Chaval Espacial de Sidonia Traje espacial De Sidonia El mismo El mismo Tío Que cambia No sé Pues no sé Mira que chula La mochila Esta también Recurso Adhesivo No tiene adhesivo El hijo Y ganzúa No vende Vale No te voy a preguntar Para nada Venga A ver A ver Esto es lo que tenía que hacer Ponerse la misión Al principio Tío Encuentra la nave robada A ver Donde está Dice que está Aquí Vale Establecer rumbo Establecer rumbo A Umbriel Si Viajar Vamos para allá Espérate Vamos a hacer Esto Que antes no lo hice Ya en los otros planetas Estación de Frank Vale Vale Que pasa Aquí ¿Quién me estaba hablando? No es por molestar Pero me vendría de perlas Una ayudita Me estoy empezando A ver con el agua Al cuello Si te puedes dar prisa Te lo agradecería Qué alegría Ver a alguien Por aquí Llevo vagando Dos días Sin ninguna ayuda Déjame subir Soy de la flota Carmesí Como vosotros Y vengo a ayudarte Espera ¿Quieres ver el gremio? Vale Sube bordo Espero que tengas Más piezas Para reparaciones Porque las vamos a necesitar Si queremos llevar Esta cosa A la base Venga Atracar La vamos a liar Ahí ahora Qué bueno Chaval Primero me lo voy a Me lo voy a cargar a mano Y después voy a reventar La nave Lo mismo Lo mismo me lo he ahogado Yo aquí Me revienta ¿Que eres pirata? Venga ya Sabemos que no estás En la flota de verdad Te recomiendo Que prendas la jerga Antes de intentar De nuevo algo estúpido Tienes dos opciones Nos faltan piezas Para reparar Nuestro motor de asalto Danoslas junto a tu nave Y a lo mejor Te dejamos vivir Que no Te liquidamos Y nos las quedamos igualmente Vale Voy a contar hasta 20 Antes de tomar la decisión Por ti Persuadí Esperad Creo que podemos Zanjar esto Sin muerte Y a gusto de todo La tercera opción Es Os liquido A todo Para luego Seguir con la misión Eso hecho Y lo estás malgastando Se acabó el tiempo ¡Ay! Gracias por... No me ha dado tiempo ¡Tú no eres de los nuestros! ¡Disparad! Buscan vistas Cartucho Traje de corsario Este creo que lo tengo Pero bueno Me voy a llevar ahí el casco ¡Ah! El casco no me lo da Bueno Me voy a llevar también El arma Y la voy a vender Vale Espérate Espérate que vea yo Esto Mensaje Te pido que te deshaga De la nave Y de todo su pasaje Como lo hagas Como lo hagas Me traes sin cuidado Tan solo quiero que el problema Quede resuelto Antes de que alguien descubra el pastel Como comprenderá Si se llegase a saber De mi aventura Con una mujer Que se dio a la fuga Con una nave Que me cedió el gobierno Las consecuencias Podría ser nefastas para mí Prefiero adelantarme Y que la cosa se quede En una denuncia De robo y destrucción Insisto Ha de destruir la nave O daré por incumplidas Las condiciones de cobro Estipuladas Que hijo de puta Vale El otro también ha caído Voy a ir mirando por aquí A ver que hay Por eso quería que destruyera La nave Que cabrón No veo nada interesante Por aquí Hostias Hostias Me he llevado toda Para meterla Voy a destruir a esto Vale Ay Que hijo de puta Yo se ve que había Alguno más Pero Tierra que ha liado ahí Marico Este hijo de puta Hijo de puta El salto que ha pegado Por cabrón Esa será la que se ha llevado la nave La guapita esa de ahí No sé lo que es No sé lo que es Caja de almacenamiento Caja de almacenamiento Me lo he llevado todo Para abrir la puerta Para coger un jamón Para coger un jamón Que hay aquí Que hay hambre De la olla De la olla Que te meto Con la polla De la olla Estoy de la olla Me está bajando la ¿Por qué me está bajando La La esto tío Me ha metido sangrado Algo de esto Una mierda esta Oye no tío La he cogido por inicia Pero La leche No me interesa Vale a ver Por aquí no hay escalera No entonces ¿Dónde está ese enemigo tío? Sé que está arriba A ver Ah si aquí hay una Que da para arriba Ah no Esto es para irme Vale aquí es donde empezamos Vale Porque me dice Vuelve con Hus Destruye la nave Hus Busca más pistas Voy a buscar pistas Eh Porque tengo ahí una en roja Encárgate de los piratas Si me he encargado Si me he encargado de los piratas No sé por qué me salen rojas Bodega Bodega no hay nada Bodega no hay nada Y es lo del capitán Ostias Vale inventario El casco Esto La leche La leche me la veo Traje de pirata Está guapo La metralleta esta Para vender esto Para vender esto también Esto es un mojón Esto es otro mojón Otro mojonero Traje de pirata De asalto Está chulísimo Vale Esta es la que he cogido Reduce el daño de energía Sufrido un 15% Respiración líquida Más 25 resistencia térmica Incendio 10% probabilidad De quemar A los atacantes cercanos Esto es un mojonaco Otro mojonaco Esta pistola Está chulísima también Me gusta tío La estética De esta pistola Pero bueno Vale Las pistas Se acabó Que encuentre esto Me llamo Silvia Hace ya más de una semana Que voy a la deriva Si combustible Ni señales de rescate Pediría perdón A las personas A las que he tratado mal Pero no sé Si lo haría de corazón No tenía pensado Morir así Pero la culpa De la incertidumbre Me ha llegado A quitarme la vida Dios Por eso el hijo de putas Quería destruir la nave Para que no apareciera Esta aquí A ver la nave No tiene autorización Para esta nave Vale No me la puedo llevar Pues bien Vámonos No sé por qué Me marca Con una X Tío Si me he cargado A los piratas Si me he cargado A los piratas Juan Nos hemos desacoplado Se ha acoplado Se acabó mensaje de Shurt Lo mismo que he cogido Pero bueno Vale Intorno a estremo Estos tienen que haber puesto Más ágil Tío No tiene que salir De uno para otro Sino del tirón Marcar la misión Igual que cuando Estás en la nave Y ves el punto azul Marcarlo Y en vez de decirte Abrir el mapa Ir a la misión Del tirón Por cierto No he tirado yo Esto Mira Allí hay una estructura Que podíamos visitarla También Estamos en Marte Tío Mira allí La estructura Allí hay algo Zona de aterrizaje Viajar rápidamente No Plataforma lanzamiento De Marte Venga Vamos a entregar esto Vuelve con Huss Ionia ¿Qué ha pasado? Y antes no hacía tiempo de carga ¿No? Sí Oh Ya ha muerto alguien Tío Mira Ya ha muerto alguien Tenía novecientos y pico antes Y yo no mataba a nadie No echarme las culpas a mí Si me pagas un extra Pocorrer Que no se entere nadie He encontrado tu nota Para los piratas Me da que lo pasar Pasarías mal Si esto se hace público He destruido la nave Y tu secreto está a salvo Te estoy dando lo que querías Según nuestro trato No, no Pero quiero más dinerito ¿Sabes qué? Aquí tienes un extra Para que te vayas feliz Pero que sepas Que si oigo rumores Sobre esto Sabré exactamente A quién echarle la... Vale ¿Cuánto me va a dar? Cinco mil créditos Coño Seguro no se puede arrascar un poquito Para el bolsillo Ya, ya Quiero resolver esto amistosamente Venga, otro cinco mil Te recomiendo hacer lo mismo Ya veo de qué vas A ver Pongamos que tienes la supuesta nota Y que tenías pensado utilizarla en mi contra Si tanto interés tienes Me la quedaré yo Y además de liberar el cargamento del señor Brennan Te compensaré Venga Luego tú y yo nos despedimos Y no se vuelve a hablar del asunto Venga, perfecto ¿Me explico? Sí Por favor No me obligues a explicártelo Cuando se contratan guardias privados Queda constancia Como eso daña la imagen pública He acudido a quien no plantea ese problema O sea, piratas O sea, tú ¿Lo captas? Vale ¿Qué hacemos con la nota entonces? Hecho Toma la nota Yo cierro el pico No hay trato Me gusta tener la sartén por el banco Venga Hecho ¿Sabes? Se suponía que tenías que destruir la nave No subir a bordo Aunque no me tomo a bien que me chantajeen Estás tomando la decisión correcta Al aceptar mantener tapado este asunto Desde mi punto de vista Nadie te creería sin pruebas de todos modos Así que este intercambio asegurará Para que la historia real se quede entre nosotros Ahora Coge el puñetero paquete de Brennan y tu compensación Y fuera de mi vista Doce mil pa' vete Vale, me voy a vender Mira este ¿Qué tal? Tenemos de todo Solo tienes que Estupendo Venga, te voy a vender mierdas aquí Eh... Comprarnos Venga, a ver Esto Pa' ti Esto Pa' ti Esto Pa' ti Esto 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 Coño Coño, porque voy a sacar Diez mil pavos a este Aquí con la tontería No, no, coño, todo porque venía del tirón pa' acá Digo, vengo del tirón pa' acá Lo vendo todo Está claro Mira, traje Uno Dos No tiene más dinerito O no te vendo más nada Mochila El casco Si te lo puedo vender Bueno, por doscientos y poco Vale, vamos a venderla a la otra tía Nos vemos por ahí A ver qué tiene A ver qué tiene No, eh... ¿Dónde está esto? Por aquí Esta no Este Si me compras solo a Rintento o un poco Echa un vistazo Ya está No tengo más nada Las dos granadas Estas por quitarme Vale Pues bien, mira Pues ahí me he sacado Ahí unas pelillas, tío En... A lo tonto Si no lo llevo a coger todo No... ¿Has hecho ya lo que te pedí? Si, tengo aquí el paquete Puede que no te lo haya pedido todavía Están normalmente en blanco Solo por una fecha de hace varios años En la que escribió Comprar un cinturón nuevo ¿Sabe usted lo difícil que ha sido conseguir esto? ¿Ha sido difícil? Supongo que nunca le he dado muchas vueltas Ya que tú Digo Mis anteriores ayudantes Siempre han hecho lo que les he pedido Claro, claro, claro Sí, pero he tenido que hacer el trabajo sociodur para conseguir Ah, y debo usted impuesto Cabrón Mira que bien Gracias por traerme esto Ahora me haces el favor de contestar a mis mensajes Se han ido acumulando en tu ausencia Y necesito que me despejes la bandeja de entrada Esta es mi contraseña Cerciórate de que parezca que las respuestas las escribo yo Tengo una reputación que mantener Sí Aprueba la solicitud de equipo Mensaje Solicitud reunión Me encantaría unirme con usted Para mantener una no posible colaboración Sé que las oportunidades Está Pero hablemos a una persona Quiero mi agenda es flexible Así que dígame cuánto viene mejor Vale Vete Tu evaluación y seguridad ya le he revelado Cosa muy interesante Estaría bien que vinieras a hablar conmigo Cuando pueda Para que alguna de Que hasta he entendido bien la respuesta Por ejemplo Creo que es posible Junta número 6 Y no sé si esa persona trabaja en Marte Por eso daremos un rato para intentar clarecer esta situación Envío Envío Vale Que su balance Y apagar su jefe para que se lo entreguemos Como negocio local apreciamos Deimos Vale Hola Hola pringao Como he visto que ni siquiera usa el ordenador del curro para trabajar Me da cuenta de que me de la gana por aquí Te llamo Tim Ni que fuera difícil de decir Son tres letras Trabajar para ti Me ha vuelto loco Menos mal Que he dejado el curro Seguro que ni te has dado cuenta A ver Tío Un despota Un gilipollas Que te caga Política de vacaciones Equipo de minería Algunos otros entre los que incluye Llevamos casi 15 años trabajando duro Aprobar Le damos a las vacaciones Equipo de minería y de repuesto Aprobar Selección de bebida Lo único que pido En la empresa Nos ofrezca Diferentes opciones Aprobar Hijo puta Y los mensajes Los demás ejecutivos Me han dicho Que no has respondido Tus mensajes En tiempo Con la esperanza De que tu Tu asistente Cuando lo pongamos Le va y os ponga Aprobar He aprobado A tomar por culo Vamos a hablar con el colega Este es un gilipollas Este es un gilipollas Es un gilipollas Y medio No sé por qué Hank está tardando Espero no haberme equivocado Al dejar marchar a Hank Ya lo he visto Buen trabajo Sabía que funcionaría Tener a alguien infiltrado Ya he hecho un pedido Para el equipo Iba a pedirte Que lo recogieras Pero hay un problema Uno de mis chicos Hank Ferraro Se ofreció a ir Intenté decirle Que era más útil En su puesto aquí Pero insistió Y ya estaba de camino Antes de que pudiera detenerle Pero No tendría que tardar tanto Es solo un viaje rápido A Gagarin Estoy preocupado Me vendría bien Algo de ayuda Hank es un Empleado difícil La verdad Está más interesado En presumir Que en hacer bien su trabajo Es agresivo Se mete con otros empleados Suele llegar tarde a trabajar Un no parar Así que surgió esto Y me pareció que quería Enmendar las cosas Aunque no estaba yo Muy convencido Le di una oportunidad Ahora me pregunto Si fue buena idea No lo sé Puede que le atacasen Los piratas Puede que se quedara A la deriva Sin combustible Puede que solo haya parado En Shanks En fin Algo pasa No pinta bien Como has demostrado Tener recursos De todo tipo Esperaba contar contigo En esto ¿Te apuntas? Claro Te pagaré En condiciones Nos estás haciendo Un favor tremendo Ya me he adelantado Y he destinado Una parte del presupuesto A pagarte No tenemos mucha información De la que tirar Te recomiendo Que compruebes primero Los servicios navales De Cidonia En el espacio puerto Habrán sido los últimos En ver a Hank Es lo único Que se me ocurre Sin que tengas que ir Hasta Gagarin Y seguir sus pasos Buena suerte Atención Detonación De partículas Subterráneas Inminentes Fijen bien Cualquier actividad Habla con servicios Navales Busquen terreno estable O permanezcan En caso de Temblores previos Detonación Dentro de Cinco Cuatro Tres Dos Uno No veas Pichas la detonación Opa Irí aquí Dormí la siesta Detonación De partículas Finalizadas Ya pueden Retomar La actividad Habitual Cuanto Me alegro Me alegro De trabajar Aquí En donde Están Dejando Roques Al Cuidado Con el Instrumental Que Quieres Perder Un brazo O sea No 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 Te voy A contratar Eres Más feo Que Todos Tus Castas Cabrón Me Basta La Tripulación Esta Esta Ya le Entré Una Misión Tienes Agallas Para Venir A ver A Una Auténtica Rastreadora Adiós Ojalá Nunca Y Los Notas Eso De La Tienda Creo Que Estaban Aquí Tío En Este En Esta En Este Planeta Es Que No Me Acuerdo Bueno Ya Sabrá La Misión Chavales Por Aquí No Vamos Dejado Llevo Un Poquito Más De Dos Hora Y Cuarto Continuaremos La Misión De Me Meten Para Que Se Escuche Menos Ruido Puto Ruido Hay Que Te Cagas Entre Las Explosiones Los Ruidos De La Maquinaria La Megafonía Lo Vamos Dejar Por Aquí Continuar El Siguiente Gameplay Justo Donde Estamos Para Continuar Las Misiones De Este Tío Está Bien Tío Los Personajes También Te van Dando Misiones Y Una Misión Te Lleva Otra Y Otra Otra Y Algunas Mejores Y Otras Peores Pero Bueno La Cosa No Está Mal Deciros De Siempre Si Os Gusto El Me Me Gusta Se Suscribir Mucho Mejor Y No Olvide De Pasar Por Nuestro Canal De Youtube Nuestro Twitter Y Nuestro Instagram Hasta El Próximo Vídeo Adiós